Oración de la mañana con la carta del Padre Pío para ti de hoy 27 de febrero Meditando Proverbios capítulo 31 versículo 30 Te pedimos que coloques abajo en los comentarios esa necesidad de petición para colocarla a los pies de Jesús bajo la intercesión del Padre Pío E iniciamos este día con la oración que el Padre Pío hacía diariamente Sagrado Corazón de Jesús, purifícame Espíritu Santo vive en mí Santísima Trinidad llega a mí Oro de este modo para que todo lo malo huya de mí Mi pasado lo confío a tu misericordia Mi presente a tu amor Y mi futuro a tu providencia Amén Hoy nos corresponde leer otro fragmento de la carta dirigida al Padre Agostino da San Marco Antes de empezar a leer la carta invoquemos al Espíritu Santo Diciéndole Espíritu Santo dame agudeza para entender Capacidad para retener Método y facultad para aprender Sutileza para interpretar Gracia y eficacia para hablar Dame acierto al empezar Y perfección al terminar Amén La carta dice así Las virtudes Son como quien tiene un tesoro Que si no lo tiene escondido A los ojos de los envidiosos Se lo robarán El demonio está siempre vigilando Y él El peor de todos los envidiosos Busca arrebatar ese tesoro que son las virtudes Tan pronto como lo descubre Y lo hace Asaltándonos Con ese enemigo tan poderoso Que es la vanagloria Nuestro Señor Siempre atento a nuestro bien Para preservarnos de este gran enemigo Nos lo advierte en varios lugares En el Evangelio ¿Acaso no nos dice que si Queremos hacer oración Nos retiremos a nuestro cuarto Cerremos la puerta Y oremos de tú a tú Con Dios Para que nuestra oración No sea conocida por los demás Que al ayunar Nos lavemos la cara Para que no descubramos Nuestro ayuno A los demás En la suciedad Y la palidez del rostro Que al dar limosna No sepa la mano derecha Lo que hace la izquierda Oremos juntos Buenos días Mi buen Señor Hoy luego de leer esta carta Y pensar en lo afortunado que soy Al recibir nuevamente Con un día más Una oportunidad de vida Y de colocar mis virtudes A tu servicio Te quiero agradecer Mi querido don Y porque has cuidado mis sueños Con amor Durante toda la noche Para que hoy pueda estar Con más energías Y disposición De hacer grandes cosas Gracias Por colocarme frente A mi mesa Las personas que después de ti Son las más importantes De mi vida Mi hermosa familia A mis amigos Y aquellos que son como mi familia Te quiero dar las gracias También porque tenemos Un hogar para compartir El pan Que también Tú nos das Con tu santísima providencia Día a día Porque tu providencia También incluye el techo seguro Para salir y regresar De nuestras actividades Por eso hoy Más que nunca Padre amado Esta mañana Quiero entregar Todo a tu divina voluntad Para que así Yo pueda ver Lo que realmente Es conveniente Que es lo oportuno Y que es lo pertinente Que es lo correcto Para el propósito Que tú tienes En mi vida Alabado seas por siempre Mi señor Porque aún en mi pequeñez Y gracias a tu bondad Y divina misericordia Me sigues eligiendo Sin importarte Mi vida pasada Yo te alabo Con todo mi existir Porque tú eres Porque tú eres La única Razón Y sentido De mi vida Me amas Sin que te lo pida Me amas Primero Te pido Que por favor Puedas bendecir A mi casa A mi vida Por entero Derrama todo tu amor Sobre las personas Que más tengo presente En mi corazón Y así Comenzar este día Con mucho entusiasmo Y con la actitud Que nos enseña El Padre Pío Que debemos tener Cada día Sagrado corazón de Jesús Colma con tu paz Todo este día Para que ninguna persona Que conozco O no conozca Por los problemas Que puedan tener Tiren la toalla Durante sus actividades Para que yo tampoco Me desanime Y si Es alguien Que me dice Que no puedo Y que no soy capaz De cumplir mis metas Te lo pongo A tus pies Te suplico Mi amado Padre Dales una mirada Con mayor convicción Para que se puedan Reconocer Como hijos tuyos Y así se den cuenta Del gran valor Que tienen Que tenemos Ante tus ojos Amén